Invisibilidad, es correcto, si tú también quieres ser invisible y matar a tus enemigos de esta manera, yo te digo cómo hacerlo. Primero que nada debes unirte a un Warband. Una vez que estés en el Warband pídele al líder o si eres tú el líder debes de lanzar una guerra contra alguien. Ve en esta sección para escoger una de estas fortalezas a las cuales deberías atacar. Como puedes ver del lado derecho te mostrará una vez que selecciones alguno la cantidad de miembros que tiene ese Warband que está protegiendo esa fortaleza. Elijan uno de la lista, de preferencia que tenga una cantidad de integrantes parecida a la de su Warband para que no estén en tanta desventaja. Una vez que el líder haya elegido la fortaleza a la que se va a atacar, aparecerá en la barra de arriba como les muestro aquí. Del lado derecho podrán ver en letras amarillas el tiempo que falta para poder empezar la guerra. Mientras tanto tendrán tiempo suficiente para prepararse, armarse y ubicar la zona de donde va a ser la guerra. En este caso me tocó escoger este, así que aquí les muestro dónde está. Si lo seleccionan podrán ver el nombre para que no se pierdan. Una vez que llegue el momento, dirígete al lugar de la fortaleza y te saldrá este letrero amarillo donde indicará que puedes empezar a atacar. Dirígete a la guerra con todo tu equipo y bien armados, atáquenlos hasta que no puedan más. Ahora, si son como nosotros que no nos fue muy bien por la desventaja de números, posiblemente acabarán recogiendo monedas una y otra y otra y otra vez. Pero no se preocupen, no importa si ganan o pierden, igualmente recibirán las recompensas que es lo más importante. Por supuesto el perdedor recibe menos recompensas que el ganador, pero lo que importa aquí es el debiant que todo mundo recibirá uno. Vayan directamente a su buzón y aquí mismo tendrán la cajita con el debiant que se llama pirámide mazónica. Al reclamar las recompensas automáticamente se abrirá esa caja y te desplegará el debiant en medio de la pantalla. Solo queda instalarlo en su vitrina para que empiece a crear estos fragmentos que necesitarás para crear estas nuevas pociones que se desbloquean automáticamente en cuanto pongas el debiant ahí. Les explico brevemente que hacen las dos pociones que genera este nuevo debiant. La primera se llama depredador que es la que nos interesa en este momento ya que es la que te va a hacer invisible. La segunda se llama parapsicología la cual no indagaremos mucho ya que este video no se trata de esa sino de la otra pero les explico rápidamente que hace. Una vez ingerida esta botellita lo que hará es que cuando un enemigo jugador te esté apuntando con un arma antes de dispararte tú podrás saber de qué dirección te están apuntando sin que él haya disparado o haberte hecho daño. Esta acción solo se activará una vez cada 15 segundos. Ahora vamos a la siguiente poción que es la depredador. Vamos a la mesa de trabajo, crafteamos unas cuantas y vámonos a mostrarles cómo funciona esta magnífica habilidad. Una vez que tengas el efecto puesto lo único que tienes que hacer es agacharte. Estando agachado después de un par de segundos empieza a moverte y podrás hacerte invisible. Acércate a cualquier enemigo sin que se den cuenta o sin que se altere sin ningún problema. Aquí tenemos a un oso muy tranquilo que está tirado en el pasto durmiendo y una vez que me acerque lo golpearé para que se desactive el efecto. Pueden ver cómo se ha desactivado el efecto pero es muy importante que sepan una vez que ya hayas generado atención de algún enemigo ya no podrás volverte a ser invisible hasta que este cese. Se podrán fijar que sale un ojo rojo abajo del lado izquierdo de la barra de la vida indicándome que no puedo hacerme invisible porque ya algo me está viendo o vigilando. Porque estoy en modo combate. Les pongo otro ejemplo con soldados enemigos. Quiero mostrarles que incluso siendo invisible podemos apuntar y mantener el efecto de invisibilidad. Algo que no podríamos hacer si tuviéramos el efecto de la galleta que te transforma en algún mueble o en un arbusto. Entonces este me parece excelente para poder seguir avanzando. Mírense cómo ni siquiera se dan cuenta que estoy ahí. Puedes incluso tocarlos y no pasará nada. ¿Ustedes qué opinan? ¿En qué lo usarían? ¿Creen que de verdad vale la pena? A mí me parece algo bastante divertido que puede ser utilizable, pero no lo sé. Pónganlo a prueba en PvP, en PvE y platíquenme cómo les va. Aquí les dejo también un pequeño fragmento de cómo se vería un enemigo estando invisible. Recuerden que este solo está disponible en servidores PvP. Que tengan mucha suerte y suerte en su exploración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!